Hola gente, hoy estamos presente en un video que se podría decir triste Porque como ven estos 6 perritos cachorritos están en adopción Pues mi parte sentimental está triste No quiere Pero no hay de otra Tenemos 3 perritos aparte de su mamá Tenemos muchos más animales como gallinas, gatos, conejos Que no son solo uno de cada uno Así que esta está bien triste Casi recién acaban de llegar unos pequeños, no, unos niños Intentando llevarse a este lucho El negrito este que está acá Pues todavía no tienen mucho diente Espero que se pueda mantener solo Sobrevivir solo Así que le dije eso Que primero hay que ver si puede comer ya la comida por si solo O que Acá está presente todavía Pero dijo que mañana vengan Esta es mi vida de despedida Ya estoy sentado acá Junto a ellos en la esquina de su casa Y como si nada Pues no importa nada Ya que creo que es último día Mira son hermosos Ojalá todo le salga bien a estos hermosos Mira yo que hermosos Mira yo que hermoso Mira yo que hermoso Yo le deseo lo mejor Lo mejor a todos ellos Que estén hoy presentes Pues mañana Ya no lo veo Estatran Estatran Que estoy haciendo Ja 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 asten Mi invitamos juntos Ya ni No tienen ni Y no tienen ni dientes Y File Eier Bueno No tienen ni dientes Ok, si no tiene dientes No tiene dientes Tiene dientes Tiene dientes Bueno, si tiene unos dientes pero No tiene filo Mira eso, mira eso, mira eso ¿Qué pasa señora? Hola, me lavo la cámara Está bien triste mucho esto Yo no creo que apagar la cámara Sí, porque solo se quedarán en los recuerdos del internet Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso Mira eso, mira eso Mira eso, mira eso Ya están peleando Hermosas ¿Qué me está haciendo esto? ¿Qué pasa? Me llame, me llame, me llame, me llame, me llame, no te pongo a contra No le muerdas No le muerdas No le muerdas, aunque no tenés ni este para hacerle daño No le muerdas Oye Están jugando, mira Están jugando Están loquillos Están jugando Están jugando Qué hermosa Qué hermosa No, se me queso Lo que serán en los recuerdos No, recuerdos Pero Como le digo No hay de otra Para mi parte sentimental No quiere esto Mírala la cámara Si no, si no, si no, loco Si no El perro te fue de abajo de mis pies Mira ese loquillo Este está bien tranquilo Este también Y esto es loco Mira Ese relleno acaba de volar Mira El negro lo que hizo Se fue a levantarle a su hermano Para moverle Para jugar Ahí está su mamá Le pisan todo al otro Están juguetones Ahí no te pongas Oye Ahí Pónete Qué pasa tan solitaria Aquí está si no Con su mano El otro Ese relleno sale de entre mis piernas Ese relleno sale de entre mis piernas Y ya está si no Están juguetones No te pongas 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 Lo otro Lo otro ¿Qué? Quiere empezar Este neí de llevar ¿Qué fue eso? Mira Eita, amorosa ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le hace a la cámara? Le pisaste y te acostaste encima de él ya, de él, no sé qué.